¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo en la mañana de principios de otoño ya, pero calurosa, que parece un verano tardío, la verdad, que ojalá y se apiade tantito de nosotros esta bendita atmósfera y nos traiga algo de fresco, pero bueno, aquí pues como todos los días, con ganas de compartir con ustedes noticias, análisis, comentarios y en la ausencia de nuestro buen amigo José Ángel Jefti. Buen día, Teo Venegas. ¿Qué tal? José Lorenzo Sobrevillas, un gusto saludarte y acompañarte en esta interesantísima mesa de café, que ya es una tradición para nuestros amigos cibernautas, quienes están seguros de que aquí encuentran información y opinión de lo que ocurre en esta parte del paraíso terrenal, esta parte de la que nos sentimos orgullosos de estar pisando y de nutrirnos el agua, el aire, los alimentos, los amigos, el medio ambiente, todo esto es maravilloso aquí en esta parte, que se conoce como la región huasteca, y saludamos con mucho gusto a los paisanos que andan dando muestras de que son de donde es la gente de bien. Saludos. Pues bien, fíjate que bueno, pues nos enteraremos de las noticias que traen su primera plana el sol de Tampico para que la gente, estos tan pequeños en el destierro que se la pasan por allá, añorando pues lo lo delicioso que es vivir aquí en esta ciudad y puerto de Tampico, pues tengan tengan conocimiento de qué pasó ayer. Claro que sí, las noticias de lo que ocurría ayer están aquí en el sol de Tampico, mañana sin duda que serán historia, el sol de Tampico es el periódico de mayor circulación aquí en la región, gracias a sus lectores y gracias a la dirección de Agustín Jiménez Hernández que lo hace a la vez, el mejor de toda la organización editorial mexicana. Las notas que consignen su primera plana el sol de Tampico son las siguientes, destaca que el día de ayer estuvieron en Altamira, Tamaulipas, inaugurando una nueva planta de la empresa Chemours y esta consolida su presencia en Tamaulipas. Estuvo en esta inauguración el secretario de Economía, Lildefonso Guajardo Villarreal, quien acompañó al gobernador del estado Ejido Torrecantú. Esta empresa, esta planta fue construida con una inversión de casi 600 millones de dólares y esto permitirá aumentar la capacidad de producción de 150.000 a 350.000 toneladas anuales de dióxido de titanio. Chemours posee el 70% del mercado de este compuesto químico en México y en Altamira tienen la planta más grande del mundo y la más eficiente de su tipo. En otras notas importantes, también el día de ayer estuvo bloqueada por más de cuatro horas, un tramo de la carretera Tampico-Mante y es que agricultores del sur de Tamaulipas se manifestaron protestando porque no les habían pagado lo que le corresponde dentro de los programas que la zagarpa tiene para los pequeños productores, para los agricultores que se enlistaron. Ellos cumplieron con su trabajo y resulta que la dependencia no les hizo llegar su dinero. ¿Por qué? Quién sabe, pero ya inmediatamente se avisó del pago, levantaron el plantón y se fueron a cobrar. Esto ocurrió en varios tramos en Tamaulipas, además del sur de Tamaulipas, el sur de la entidad. Bien, en otra nota importante destaca una fotografía de el gobernador electo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza Vaca, quien sostiene una reunión con homólogos o personajes muy importantes ahí en Washington con los que suscribió una agenda bilateral y de colaboración para el desarrollo económico y la seguridad en Tamaulipas. Esto, como decíamos ayer, por la frontera que tiene más puntos de cruce que es la Tamaulipas. En otra nota importante, las lagunas de la región pierden 80% de captaciones debido a los intensos calores que se han sentido en este verano y que todavía no nos quieren dejar en el otoño. En otra nota importante, reconoce el ayuntamiento de Tampico la labor desarrollada por el grupo de coordinación Zona Costa. En otras notas importantes, en Altamira se afianza a este municipio como fortaleza económica de la entidad con la inauguración de la segunda planta de la empresa industrial Chemós. En Ciudad Madero brindamos limpieza permanente a la playa de Miramar. El alcalde Mario Neri Castilla supervisa los trabajos de mantenimiento de las áreas de playa con maquinaria y equipo del ayuntamiento. En otra nota importante, en las deportivas le ofrece el Sol de Tampico, darle información sobre el nuevo director técnico de la América que es nada más y nada menos que el señor Lavolpe. Y hoy escriben en sus columnas Agustín Jiménez Cervantes, Juan José González Mejía y Aurelio Regalado Hernández. Esta es la información de primera plana del Sol de Tampico. A ver, fíjate, para completar la información, en esta planta, ¿cómo se llama? Chemo. Chemo Urz. Chemo. Chemo Urz. Aquí en el lenguaje tan pequeño que es el Chemo. Es el Chemo. Sí, pues ahí está, yo no sé para qué es el dióxido de titanio, pero... ¿Qué es el Chemo en el lenguaje tan pequeño? Aquí a quién le dicen Chemo? Chemo le dicen al resistol 5000, ¿no? Le dicen generalmente al muchacho que anda en la calle, pues pobrecito perdido, ¿verdad? Con su botellita de resistol, pues para andar en el infinito y más allá. Les dicen Chemo. Así como a los borrachitos les dicen... ¿Cómo le dicen? Bueno, algunos que andan todavía oliendo alcohol, es decir, mosquitos. Teporochos, ¿te acuerdas? Teporochos también, o también le dicen miembros del Escuadrón de la Muerte. Eso ya es cuando se organizan y ya tienen elecciones democráticas y hace cualidad. Habrá quien mandan por el topito. Exactamente, y eso es una hermandad mutualista del trabajo. Pero el Chemo, qué curioso, cosa de curiosidades de lenguaje, ¿no? Que esta planta que produce dióxido de titanio se llame Chemo. Esta es una planta que fue una de las primeras plantas en instalarse en el corredor industrial, la famosa Dupont, de este consorcio importantísimo norteamericano, y que ahora recibió inyección de capital, por ahí creo que hay capital oriental, y reorientaron el trabajo y ampliaron para la planta. Pero estaba yo leyendo que hay un grupo de colonos que protestaron ayer aprovechando el evento, de que la planta no cumple con ciertas reglas ambientales, que por ahí les fastidia porque puede ir muy cerca y les contamina y se enferman, y todas estas cosas que es. Pero recordemos que la Dupont, pues allá a unos casi treinta y tantos años, es de las primeras plantas que se instalan en el corredor industrial. El corredor industrial es la carretera que va a Altamira, en todo su lado derecho yendo de aquí para allá, donde se instalan cualquier cantidad de plantas petroquímicas, y la Dupont es una de las primeras. Y cuando se instala Dupont, pues es una zona ahí que urbanísticamente tenía muy poquito desarrollo. Por allá, por finales de los años setentas, cuando se crea el puerto industrial de Altamira, es cuando se empieza a poblar ya de una manera entusiasta, porque empiezan a repartir terrenos para poblar toda aquella parte norte de Tampico-Altamira, y dejan un espacio grande alrededor de la planta Dupont, para que no haya precisamente asentamientos ahí de viviendas. Pero pues ya sabes que se pasan las reglas por el Arco de Triunfo, y luego pues terminaron las colonias muy cerquita de la planta que antes era Dupont, y ahora es Chemus. Es como tener un aeropuerto y dicen aquí no construyan, porque están muy cerca del aeropuerto, y cuando te das cuenta ya todo el mundo está alrededor del aeropuerto. Así que, pues ahí qué se puede decir, quién falla, quién acierta, hay regulación de uso del suelo, o cómo pasó, porque te acuerdas tú que todavía a principios de los ochentas se hacían grandes repartos ahí de... Andaban buscando inclusive a ver quién le entraba a los lotes de terreno y los que se vendían muy baratos para que se poblara toda esta zona, que además ahora ya está urbanísticamente muy bien desarrollada. Y este... Pues no, no había gente que se quisiera ir para allá. Bueno, pues yo recuerdo que se decía que en el sexenio del licenciado Luis Echeverría se trazó un proyecto, un programa de trabajo en el que se buscaba el desarrollo industrial y económico de México para atraer inversiones y que se generara riqueza entre todo empleo y el bienestar que trae un empleo bien pagado como es el de estas empresas industriales instaladas en un corredor industrial de Tamira. Bueno, ese polo de desarrollo industrial fue proyectado en el sexenio de don Luis Echeverría Álvarez, no sé si en los últimos años y esas empresas, como tú bien dices, pues antes se veían cuando viajaban una carretera rumbo a Tamira se veían unas tres o cuatro empresas que tenían tiempo trabajando ahí y pues era raro que la gente viajáramos muy seguido a Tamira. No, no había quien fuera muy seguido a Tamira, pero había gente que lo hacía, los agricultores que venían a Tampico a depositar su dinero en los bancos, pues esos son los que vieron nacer, crecer y desarrollarse el puerto industrial de Altamira. En este desarrollo industrial conforme fueron llegando otras empresas a instalarse ahí, pues fue viendo que el futuro era que la gente quería vivir en un lugar cercano a su fuente de trabajo. Entonces, viendo esta necesidad y pues otros sujetos que les saben muy bien al asunto de los bienes raíces empezaron a, ¿cómo se dice esto?, a especular sobre el precio de las tierras, hablaron con agricultores y algunas áreas de Pemes que eran áreas ociosas, fueron invadidas y así se fueron de invasión, de invasión se les hizo vicio y llegaron hasta las orillas de las áreas concedidas a las industrias. Entonces, las industrias dialogaron con el gobierno del Estado, dialogaron con las autoridades de los municipios Tampico y Altamira, pues para que delimitaran bien y entonces se habló de los polígonos en donde sí se debían respetar lo que eran áreas verdes, áreas de equipamiento, áreas comunes y áreas industriales. Entonces, las áreas industriales estaban, pues era un costo para los industriales el ponerle una barra o una cerca y la dejaron así sin cerca y los movimientos de defensores del medio ambiente sugirieron que si iba a estar habitado cerca de las industrias debiera haber pulmones o cortinas verdes. Entonces, eso sí lo hicieron algunas empresas en el corredor industrial y se vio la evolución. El otro salto de la evolución es cuando Genaro Laportilla llega a la presidencia municipal y se da cuenta que los industriales pagaban un predial en Tampico y que eso no le beneficia nada a Altamira. Altamira seguía en el detrazo, seguían necesitando vías de comunicación, satisfactores como energía eléctrica y agua. Y bueno, pues con toda la presión que tenía el alcalde de Altamira tocó puertas y logra convencer a los industriales que paguen predial en Altamira y se detona el desarrollo económico de la ciudad gracias a que llegan los recursos a Altamira y los empieza a aplicar Genaro en esos, a comunicar las nuevas comunidades y se disparó la población de Altamira. ¿Quiénes fueron para allá? Pues gente del norte de Veracruz, de parte de Sonia y Potosí, porque había oferta de trabajo y siguieron llegando las inversiones. Esta segunda planta, así como también la empresa alemana BASF, pues han sido las que más han crecido. Hasta ahora tenemos noticias de esta segunda planta, la Hecha Murs, pero sabemos que ha sido una fuente de ingresos muy importante para Altamira y eso es una buena noticia. La otra, como tú dices, faltan las tareas pendientes del gobierno. ¿Cómo vigilar que no crezca desordenadamente la ciudad? ¿Cómo vigilar que cumpla? Mira, en concreto, en concreto, el asunto aquí es, el motivo de mi pregunta, igual en el tema que nos ocupó el programa de ayer y el día antier, o sea, tú tienes un gran desarrollo urbanístico, primero tienes un corredor industrial, una zona industrial, un parque industrial, un clúster, como quieras llamarle, en donde llegan a instalarse industrias muy importantes por la generación económica de recursos que hacen, pero no puedes o tienes la tingencia de controlar los asentamientos humanos que se van dando en zonas muy cercanas a las plantas o inadecuadas por el flujo, como dicen los habitantes de este ejido de contaminantes que en un momento, por ejemplo, la planta Hules Mexicanos que fue la prima hermana de Dupont históricamente, hubo unos años en los que cuando inauguraron su planta negro de humo, había cualquier cantidad de un polvo finísimo que es el plástico con el que se hacen las llantas que dejaba todo alrededor tiznado, pues prácticamente, entonces cuando viene un viento pues te lo lleva y si vives en la dirección del viento pues ya se tiznó toda tu casa. Entonces, ahí la cuestión es si hay alguna planeación o alguna directriz de los que se encargan de hacer los programas, proyectos de desarrollo urbano para cuando menos guardar los mínimos los mínimos estándares de calidad urbanística en cuanto a vivienda y que no queden en el tiro de la fábrica cuando pues está trabajando, está buscando aquí lo que es el dióxido de titanio, así que por eso pues yo te pregunto si siempre seguimos en el mismo tenor de primero crear un problema y luego la solución. Exacto, parece ser que eso ocurre, parece ser que tal y como lo señalaba el licenciado Jefti, allá arriba en esos niveles donde toman decisiones los señores del dinero, les importa muy poco quién se muera cuando ellos llegan, ni siquiera sus trabajadores, recuérdate que es muy reciente la medida de proporcionarle a los trabajadores todo lo necesario para garantizar su seguridad en las áreas de trabajo, me consta que ha habido varias muertes por cáncer provocadas porque lo que tienen ellos de equipamiento no les garantiza esa seguridad, por otra parte los vecinos que viven cerca en esa área industrial, cerca del área industrial viven en la parte sur y las industrias están en la parte norte, ahora que empieza el otoño y cuando venga el invierno los vientos serán del norte y volverán a invadir con sus olores y con sus polvos y con sus gases los vientos y van a entrar a todas las casas porque no hay nada que detenga esos olores, esos polvos y son tóxicos y peligrosos, no sabemos que cuenten con las medidas que exigen las normas internacionales para la reducción de la emisión de los contaminantes al aire también me consta porque cuando fui reportero me tocó conocer que no cumplían con la norma mínima de no enviar las aguas de residuos industriales al mar los tubos estaban directos al mar salían las aguas calientes de los procesos y allá se arrojaban algunas empresas utilizaron las marismas como lagunas de oxidación y acabaron con la vida que había ahí había biodiversidad y se murieron de hambre los pescadores mira déjenme nada más leerte aquí este porque lo traigo anteojos deja ver lo que dice aquí la información en la gran enciclopedia que es en internet dice el dióxido de titanio tiene amplia gama de aplicaciones en la industria química en general los pigmentos de dióxido de titanio se utilizan principalmente en la producción de pinturas y plásticos o sea que está más o menos en lo que siempre hizo Lupón que era pues naturalmente y la práctica y la fabricación de pinturas las pinturas de Lupón famosas en todo el mundo entonces está en la misma línea de producción de Lupón la nueva planta la nueva producción de Chemo URSS y pues ahí está este la inauguración por un lado de una planta la visita del señor secretario de economía para inaugurar la planta del gobernador toda esta pompa oficial para celebrar pues una inversión de 500 millones de dólares no es cualquier cosa y por otro lado pues la protesta de un grupo de vecinos de que pues por aquí no a veces no puedo respirar con las cosas que ustedes me echan encima ahí está la cuestión es una situación en este país pues ojalá no sea tan recurrente pero que haya autoridades que se apliquen a tomar algunas medidas verdad para que pues haya una concordia una armonía todos queremos una gran industria petroquímica un buen desarrollo industrial como lo ha tenido afortunadamente Altamira con este corredor que ya pues va para los 60 años y que tiene cualquier cantidad de plantas petroquímicas derivadas del petróleo que llega se procesa aquí en la refinería maduro y ahora con el puerto industrial de Altamira pues la entrada y salida de productos que alimentan estas industrias pues es una cosa que no se hace de un día para otro así que pues ahí está felicidades a a Chenira a sus inversionistas a las autoridades pero aquí veo una declaración que consigna el sueldo del licenciado el de economía y del Fuenso Bajardo dice descarta secretario de economía alzas en cascada por super dólar ¿cómo es esta declaración? bueno los señores pretenden hacernos entender porque he visto explicaciones también del señor del Banco de México que la secretaria de economía ha estado tomando medidas de recortes en los gastos y de la del blindaje que le llaman de nuestra moneda para que el efecto en especial esta declaración es lo mismo dice descarta que haya descarta que hayas alzas en cascada ¿qué quiere decir con eso? que no nos preocupemos que no va a haber incrementos en los precios de nada que la economía sigue estable que los recortes están para que el peso no caiga más y que el dólar puede subir lo que quiera pero el peso tiene su valor que el peso no ha perdido el valor y que en lo interno el peso está fuerte lógicamente que el dólar impacta todas las economías y toda la gente que vive o está metida en el asunto del dinero pues lógicamente que va a comprar monedas fuertes y comprará dólares es lógico no van a comprar pesos entonces esto le duele solamente a las economías de las regiones como la nuestra pero que nosotros los mexicanos no nos debemos preocupar porque el peso no le va a hacer nada la subida del dólar porque no van a subir no te afectará no nos va a afectar al fin que nosotros no manejamos por ejemplo compras un viaje a Europa en dólares no te afecta el tipo de cambio el euro es más caro que el dólar ahí si no dice nada la gente compras el viaje en dólares no te afecta el tipo de cambio compras por ejemplo una serie de insumos o productos para tu empresa en Estados Unidos no te afecta el tipo de cambio obviamente vas en la frontera a comprar tu mandado ahí al HIV americano porque está más nice tampoco te afecta el tipo de cambio no ni los aguacates ni los limones de Michoacán no no afecta nada ellos dicen eso pero mira aquí tienes la declaración de algunos de algunos expertos eso es lo que te iba a decir porque ahí está ayer declara el super secretario el emergente al VAT en Hacienda que pues ya ni la muelan los diputados porque son los que tienen la culpa los federales porque ellos le abrieron la chequera al gobierno para que sacara todo el dinero que quisiera para apuntalar las reformas estructurales y que a eso se debe en parte el casi 12% en el que se ha disparado el déficit fiscal con respecto al producto interno bruto entonces no ustedes dando guerra porque en parte llevan la culpa por haber este abierto la chequera para las reformas les dijo vida así clarito así que partiendo de ahí ya va hablando un lenguaje claro y por otro lado dice se descontrola la mano tienen bonos tienen sobresueldo aquí dice se descontrola la inflación y aquí dice que se descartan las altas lo que dice este señor y de Alfonso Guajardo lo mismo que dice el señor Mead y lo mismo que dice el director del Banco de México verdad que está blindado el peso está blindada la economía contra todos los altibajos del dólar aquí no pasa nada sin embargo los expertos que te decía se dicen sorprendidos porque ellos calculaban un incremento de un 0.37% y resulta que pegó en 0.54 o sea se están preocupados porque no lo mismo 37 que 54 poquito arriba ellos tienen para pagar yo te podía soportar 37 que 54 17 centésimas no es nada entonces que escándalo hacen que de otra manera se va a cumplir la meta del 3% verdad este este es el margen de fluctuación del peso y el dólar que lo van a mantener en 3% eso si no lo entendí la otra cosa que dice vegetales el aumento se atribuye a la fortaleza del dólar hay confianza en que al cierre del año se cumpla la meta del 3% del 3% de que o sea si todavía puede subir el dólar 3% más no creo que tengan de 15 a 20 no es el 3% obviamente ni aquí ni en China yo no entiendo eso y luego también dice aquí vegetales colegiaturas huevo y tarifas eléctricas registraron índices alcistas que provocaron que escalara a 2.88% está hablando está hablando del índice de la inflación o sea que lo van a mantener amarradito a este perrito de la inflación en el 3% si es diferente la palabra amarrado al perro a blindaje bueno esas son cosas diferentes vamos a blindar la economía mexicana y el peso para que no le afecten las fluctuaciones del dólar no superar arriba del 3% apenas llevamos el 2.88% imagínate al perro le amarran más corta la cadena y su plato de comida está allá a la entrada a la calle o a la salida como la quieres ver entrada o salida en la barda a la entrada y el perro está acá mira tiene su lado bueno tú comes menos huevo y te expones pues a estar si a estar ajeno a este tipo de enfermedades que derivan de gente que come huevo luego 3 veces al día pues pudiendo comer carne ya ni la muela la tarifa eléctrica pues nada más bájale al clima apaga los 3 focos apaga los focos tiene todos los focos pero no les parece navidad el ref ahí le viene la recomendación el aire acondicionado me estaba diciendo ayer una buena amiga que sus hijas como ya trabajan entonces cada una puso clima en su cuartito y lo tienen prendido 24 horas y no tiene 25 el día si no lo tendría 25 y si nos ven brillosa la frente aquí a nosotros es que el calor es que no aguanto es que el café estaba hirviendo ajá y el aire acondicionado está en reparación pero mientras tanto tenemos un abaniquito que será uno de los mayores factores de inflación aquí todo el mundo coincide pero la mayoría somos nacos y no sabemos de economía nada por eso la mayoría dice cuando sube la gasolina sube todo pero ya es que los especialistas dicen no es cierto no sube todo o sea puede subir la gasolina pero es un fenómeno aparte ustedes no tienen carros pero no les va a afectar no incrementa ni pasajes ni nada eso porque nosotros no sabemos de economía y los fletes o sea aquí estamos rodeados de riqueza la región huasteca tiene sí pero hay que ir por la riqueza y hay que traerla a la ciudad y el que la trae pues usa transporte y el transporte usa gasolina porque el transporte lo mueve un chofer y hay que pagarle sueldo y si le van a pagar menos porque subió mal la gasolina pues el señor se va a buscar chamba en los Estados Unidos porque se trata de ganar no de perder pero sigue la migración de gente pero mira se van porque quieren porque aquí hay una cantidad de empleos que se ofrecen y luego y luego nos dan los perfiles andan buscando gente que hable inglés y ahora resulta que nadie habla inglés ahí está Chemor ya llegó ¿sabe usted inglés? no pues un 30% no señor un 30% ¿por qué no estudió en la escuela? un 80% oye por cierto en Tampolipas siguen sin sin este tener como oficiales los programas de inglés fíjate estaban diciendo o sea hay maestros de inglés en las escuelas primarias pero no está el inglés tomado como materia básica pues fíjate que el señor Vicente Fox nosotros recuerdo no sé si ahora en secundaria pero nosotros allá en la prehistoria llevábamos inglés como materia básica ¿te acuerdas? en la primaria no a mí me dieron inglés en quinto y sexto año primaria ya en la primaria porque tú estabas en la secundaria si era obligatorio el inglés era obligatorio ¿verdad? secundaria exactamente pero allá era optativa y yo en la primaria donde yo estuve bueno pues no sé no sé no sé mencionar el inglés estudiábamos lo que ahora aborrecen que es la gramática pero allá nadie quiere saber de gramática ni de matemáticas ni inglés ni matemática ni geografía ni historia pero inglés pero inglés mira hay muchos niños chiquitos de tres cuatro años que es un lenguaje pues ya es el lenguaje de los niños la mitad de las palabras las dicen en inglés porque los jueguitos de video y las caricaturas que ven la mayoría son en inglés deben aprovechar ese impulso ya esa reforma educativa que da la televisión y los juegos de video para para que ya los niños hablan inglés en quinto o sexto de primaria claro se supone ¿verdad? el señor González Camarena tuvo ese sueño de que la televisión tuviera un espacio educativo para los niños y por eso es obligatorio y lo pidió y lo incluyen en la ley de comunicaciones que se incluyan programación infantil programación educativa programación dirigida a los niños XHGS pero los empresarios Héctor González Camarena era el canal 5 ¿no? XHGS Héctor González Camarena que familia los González merecen un programa aparte de los González Camarena el canal 5 es una concesión dada el hermano este técnico ingeniero genio que crea la televisión en color pues este no terminamos de reconocer a los mexicanos la mayoría lo olvidamos pero un señor pues verdaderamente un genio fuera de serie y el hermano el famoso pintor González Camarena entre otras cosas amigo el presidente López Mateos y creador de este cuadro bellísimo que es el que le da las pastas a los libros de texto la patria esa mujer mestiza de rasgos más que nada de gente mexicana esos tez morena los ojos oblicuos el pelo negro como como noche de azabache ese es González Camarena el pintor y la patria así se llama el cuadro es la que tenemos en todo lo a mí me tocaron ya en sexto esos libros de texto quinto sexto y en todos los libros actuales se sigue viendo esta esta pintura tan bella de la patria y ahí están los dos hermanos González Camarena deben tener un estatua en cada ciudad cuando menos en la escuela debiera estar ahí habrá escuelas habrá escuelas González Camarena creo que por ahí hay un aula un aula en el poli que tiene en el poli en el poli y sin duda que los politécnicos reconocen verdad la valía de este personaje y y no sé si Televisa le tenga una plaquita por ahí en algún estudio debería haber escuela González Camarena de verdad una primaria verdad para reconocer el talento del hermano de los dos porque que familia imagínate saber quiénes fueron sus padres si hacían la tarea o no verdad si leían memín pingüín cosas interesantísimas ahora les hacen la tarea las mamás a los niños y otra estatua para Yolanda Vargas Dulce hay que usar esta tribuna para exigir hay que formar un sindicato de ciudadanos que exijan una estatua para Yolanda Vargas Dulce la mujer que sin reformas educativas ni nada hizo leer a más mexicanos que todos los demás juntos quién no leía memín pingüín lágrimas risas fíjate que recientemente tuve la oportunidad de ver oye ella la metió al bote Salinas ahí era el esposo el esposo era este señor este famosísimo también como se llamaba este hombre creo que de la parra el de la editorial él era el de la editorial y ella escribía las historias y a los dos Salinas les dio bote no sé qué ilícito por ahí el cuestión de pago de impuestos y fíjate que fíjate que esta política Guillermo de la parra no era Guillermo de la parra sí fue este dijeron que era una cacería de brujas y que tenían dedicatoria esa ley para ciertas personas a los a los a los a los promotores culturales los persigue hacienda verdad por qué y los persigue alguna facción política difícil de entender por qué por qué se se considera enemigos del progreso a los impulsores culturales como Yolanda Barra Dulce y como otras editoriales que sufrieron el embate de grupos de gobierno como la empresa Excelsior de donde surgieron muchísimos periodistas se llamaba la editorial Edar vid antes era Edar era Edar y este cuando era Edar yo recuerdo la revista era grande y recuerdo porque yo viví en el cascajal vamos a llamarle cuento los cuentos así decir los cuentitos ahora les llaman cómics no son cuentitos ilustrados era Tawa era de Edar también Tawa 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 pues yo recuerdo Chanock Chanock sí también recuerdo los del Pato Donald y el ratón Miguelito pero esos no eran de Barra esos eran de Disney estoy hablando de lo que se fue la moda la moda cuando yo era niño ahora estamos hablando de los mexicanos de los mexicanos pues está El Pepín está La Familia Burrón yo leí La Familia Burrón ese fue este ¿cómo se llama? Gabriel Vargas un genio creo que el Pepín también era de Vargas Dulcé ¿no? no El Pepín el Pepín lo editó el señor el coronel García Valseca ¿y quién hizo cómic? ¿y quién hacía El Pepín? no recuerdo la ilustración la ilustración en México tiene capítulos gloriosos y personajes de reconocer nos vamos con posadas y es el hombre que también mira a mí me gustaría que hiciéramos un programa hablando precisamente de estas interesantísimas cosas bueno aparte de las noticias porque ahorita ya se nos acabó el tiempo nos quedamos con que hay que hacer este movimiento nacional para hacerle una estuata el primer homenaje que se le debería hacer a estos personajes debería ser en un programa que tú tienes por ahí enlatado que la gente lo está esperando y que se llama El Rincón de los Brujos y te está esperando para que seas el punto de encuentro de la gente que quiere conocer cosas interesantes lo que pasa es que los brujos andan muy brujas por eso pero amigos por haber sido todos nos vamos nos vemos el lunes por aquí nos encontramos en el ciberespacio ¿te gusta eso de ciberespacio? en el ciberespacio no es mío el término es colectivo vamos a buscar un término más gracias Gracias.